bueno hola hola y bienvenidos a un nuevo video del canal y acá estamos con fifa 15 porque la verdad que está destruido el mercado no sé cómo explicarlo el tradeo que más usábamos no no está funcionando pero sí encontrado otros que sí funcionan así que vamos a ver si se le sirve es conocido pero se está vendiendo con un poquito de demora se está vendiendo muy bien ahora buscamos el chelín vamos a buscar y acá tenemos está a 9000 de máximo el jugador lo estoy vendiendo en 3.000 4.000 o sea que la intención nuestra que sería buscar y por eso que está 200 voy a ofertar por las dudas no nunca sabes pero esto yo sé que por más que oferta y los voy a perder así que no me preocupan mucho vamos a ver ya me volvieron la plata así que quiere decir que ya lo sabéis bueno lo que vamos a buscar es este tipo de jugadores de 2800 sabemos que lo vendemos en 3.000 4.000 este está bien pero hay otros que están un poco mejor de repente podemos conseguir a 1000 y algo 1800 1500 1400 porque alguno que otro que está aburrido de esperar los pone a la venta de esos precios y bueno ya es que no es que no sirve a nosotros nosotros vamos a vender en 3.000 4.000 1800 estaba bien lo que pasa bueno acá tenemos bueno este lo compramos en 2000 2000 voy a seguir buscando ven si lo compramos este 2000 también si lo compramos en 2600 vamos a si lo llegamos a vender en 2000 ganamos 400 nomás la idea es ganarle o 1000 o 2000 y la mayoría de las veces les digo porque lo he vendido se venden 4000 se lo llevan enseguida por 4000 tiene un poco de demora no no se piense que van a poner el jugador y sea que lo pongan lo van a vender pero es un jugador que rinde porque donde tengamos un montón publicado y cada vez que vendemos nos ganamos 2000 a la larga rinde puede estar no sé dos tandas o tres tandas de una hora ahí publicado y no se va y de repente se venden todos juntos no se va y de repente se venden todos juntos 1800 a este espacio y se le ganamos 1200 si lo vendemos en 3000 y 2200 si lo vendemos en 4000 ahí ven que el máximo es 9000 todo el mundo lo pone a 9000 bueno vamos a asignar esto bueno lo vamos a listar así vamos a ir a listar el mercado de transferencia le vamos a poner un mínimo mira comprado 1800 y lo vamos a poner en 3000 4000 espero que le sirva espero que lo prueben pruebenlo porque de verdad a mí me está funcionando tengo 766 mil porque compré un pack de paquetes premium que te ofrecieron ahí una semana y de verdad no viene nada nada pero nada bueno de repente para que esté buscando algún jugador medio pelo me encuentran yo encontré un agüero pero esos son jugadores que perfectamente los podés comprar en el mercado baratos no no es yo ya les digo en los paquetes de oro premium ellos que dieron no saque nada bueno así que ya les dejo acá Cellini lo compramos ahí más o menos en 1800 en 2000 y lo ponemos en 3000, 4000 nos vamos a ganar 1000 o 2000 así que espero que les sirva bueno hasta el próximo tradeo y ya se viene FIFA 16 con todo eh eso de nuevo no 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 no